Hola amigos, bienvenidos a su canal Cybertronic. Hoy les muestro cómo hice un cambio de flotador eléctrico para mi bomba de agua, ya que el antiguo ya estaba fallando mucho. Amigos, compré este flotador por Amazon y Gotu se llama. Ya lo desempaqué y los materiales se ven de buena calidad. Se ve bien hecho el flotador y el cable. Cuenta con tres puntas, ya que es de dos posiciones. Una es el común y las otras dos son para activar la bomba, dependiendo de la posición de nuestro flotador. Una es cuando esté vacío, el flotador va a funcionar una punta y la otra punta va a funcionar cuando el depósito esté lleno. Este es mi antiguo flotador. Bueno, esta es la parte eléctrica, el flotador está en el interior. Los contactos han salido muy buenos, a pesar de que ya tienen bastantes años, unos 20 años funcionando. Esta parte eléctrica no falla. Lo que me ha fallado mucho de este flotador, por eso lo voy a cambiar, es la varilla que sube y baja. Se los voy a mostrar aquí. Por aquí se alcanza a ver la punta, ahí donde está mi dado. Es la punta de la varilla que está conectada al flotador, que al subir se activa o se desactiva. También tiene dos posiciones, dependiendo de cómo lo quiera manejar uno. Entonces, se ha estado torando mucho. No sé por qué, ya le he hecho varios intentos para arreglar eso. Y eso me puede generar que se queme la bomba, porque queda encendida aun cuando ya no esté succionando agua. Por eso voy a utilizar el otro flotador que les menciono. Incluso voy a utilizar el mismo agujero. Ahí hay un agujero donde les señalaba que está la varilla, que cruza la tapa. Y ahí abajo está lo que es en sí el flotador. Ahora voy a usar mi super varilla medidora. La voy a introducir para calcular la mitad del fondo del depósito. No es muy grande este depósito. Aquí ya tengo... ...medida calculada. Y pues simplemente... ...vamos a tomar aquí la mitad. Aquí en la mitad es donde va nuestro contrapeso. Aquí ya quedó el contrapeso a la mitad del largo de la profundidad de mi depósito. Entonces ya solo me resta colocarlo. Me pasaba a decirles que tomen bien en cuenta el largo del flotador para la medición. Como pueden observar, ahí ya quedó dentro colocado el flotador. Ahorita está vacío el depósito. Y el contrapeso lo dejé más o menos a la mitad del depósito. Para que cuando suba el nivel, el flotador quede en la posición contraria de la que se encuentra ahorita. Y ya sea abra o cierra el circuito según uso que se le vaya a dar cada quien. Yo ahorita voy a checar las puntas únicamente para saber cuál es la que queda abierta en esta posición. Ya que cuando esté vacío este depósito, no quiero que esté funcionando la bomba. Únicamente quiero que se active cuando esté lleno el depósito. Usa el multímetro en la prueba de continuidad. Esta de aquí. Hace un sonidito. Espero que lo alcancen a escuchar. Entonces voy a checar poniendo en el común que es el negro. Y voy a checar cuál de mis puntas es la que me va a servir. Esta es la que está ahorita abierta. Creo que esa es la que me va a servir. Entonces me voy a probar la otra. Esta es la que está ahorita cerrada. Esta no me serviría. Porque se quedaría funcionando la bomba con el depósito vacío. Yo necesito que cuando esté vacío el depósito, esté abierto el switch. Como ahorita. Entonces este café es el que me va a servir a mí. Pero les repito, eso depende del uso que le vayan a dar a su flotador. Este es el flotador que retiré. Aquí esta varilla es la que les mencionaba que va conectada a la parte eléctrica. Y es al subir el flotador. Pegaba en este tope. Y entonces empujaba la varilla. Activaba la bomba. Lo que noté es que tiene agua en el interior. Lo muevo y se escucha como que tiene agua. Como que se filtró el agua y por eso estaba fallando tanto. Aquí es donde estaba el antiguo flotador. Y lo único que hice ahí fue ponerle un... Una cintilla sujetadora. Y ahí está el cable ya conectado a la bomba. Es más sencillo colocar este flotador nuevo que el antiguo. Es útil el video por favor. Compártanlo en sus redes sociales. También me ayudan suscribiéndose al canal. Y dándole like. Hasta la vista.